Y puros bandidos reales, mi compa mando, dice más o menos, oiga Pa' tiempos cuando yo andaba con toda mi gente por el boulevard Nos temía todo el gobierno, contreras y guachos no querían pelear A ciento ochenta en el muero, escuadarripe largo, salía a patrullar Bajaba el brillo y apuntaba al que hacía la parada, estilo R.A. Yo si me crié en una escuela, no tomo chapetes que me hablan de más Yo si anduve en caravana, más de cien escoltas para trabajar Se que no olvidan los chalecos de la AFI, también policía federal La Toyota Siena, repleta de alfas con R, pa' cheque firmar Dura y alterada la troca, hombre y traite seguro que me iba a pegar El pantalón con dos fuegos, sacaba la punta y se hacían para atrás Extremista, acelerado, cabrón, balanfiera, bravo pa' pelear Guamangueras, las de Pemel, de Desea, enojado, el gordo Villarreal Parecraniste los alfas, hoy toco una fiesta, quiero cotorrear Traiganme güerita cherry, parezcan modelos puras de high class Mi mamá me siguen en el charco, la bruja es la punta, la serenidad Un tiro seguro siempre cuando patrullaba allá en Cuyacán Desde Tijuana hasta Chiapas, mi nombre en Apolo pone a temblar Allá en el baile las eslas, armas y billetes, mujeres de más Y a todo el que fuera enemigo, Javiercito el Puma los fue a remangar Con nosotros se doblaban hasta el presidente se puso a llorar Nosotros sí somos la verga, junto con mi hermano Arturo Villarreal Este viejo caos a pesar, estos tragos amargos no lo olvidarán Traigo la escuela, el arellano, la perra parida pronto va a ladrar Agárrese aquel que la deba, anda encabronado amando Villarreal